Deja que el mundo se acabe para que podamos seguir viviendo. Paolo Guerrero sigue en el hingo, que parece que los acuña la quiere hacer larga. Está obsesionado conmigo. Sí, nuestros sacos estuvieron en Trujillo y pudimos ver que Paolo continuó con seguridad. Y no como algún sobón desinformado, anduvo vendiendo humo. Más en viernes, mientras el equipo de Richard viajaba a Arequipa para que le metan una estrepitosa goleada, Guerrero estaba en las oficinas administrativas de los acuña. ¡No! Sí, cosas serían verdes para Guerrero. Es que mientras la vocera de los acuña lo invita a pagar múltiples para irse, ahora entendemos cuándo nuestro sapo se ganó el jueves con Paolo entrenando solito. Sí, a golpe de las cuatro de la tarde llegaba embalado y con la seguridad atrás. Lo que sí nos llamó la atención fue por qué tanta revisión antes de que Paolo bajara de la camioneta. Sin chatos, perdón, sin moros en la costa, Paolo se puso a entrenar. Al día siguiente, Guerrero ya no se apareció en la pancha, sino en las oficinas de la Vallejo y junto a este pelón. Ahí demoró dos horas y luego se arrancó previas fotos con algunos hinchas. De su lado, Ana Paula empezó a pronunciarse por sus redes. Deja que el mundo se acabe para que podamos seguir viviendo. Sí, ese video fue cuando estuvieron vacacionando en Miami. Hoy siguen en Trujillo. ¿Será que llegó a un acuerdo con el Richard? ¿Ella está en Perú juergueando con la Brunel en el cumple de las Retoquitos? Ya nos enteraremos. Se ha hecho largo esto, ¿ah? ¿Ah? Se ha hecho largo esto. O sea, que al final, ¿en qué quedó? ¿Sigue o no sigue? ¿Va a pagar o no va a pagar? Están definiendo. A de equipa, no fue. No fue. O sea, de que no jugó, no. Pero no dice nada, ninguno de los dos se ha pronunciado. Se quieren aburrir, ¿no? Quieren ver quién va a ser delante, pero... Ese comunicado a media tinta, con falta de autografía, y subieron, volvieron. Parecía yo con mis historias. La subo, la borro, la vuelvo a bajar, la subo. ¡No se vea! ¡Claro! ¡Te pasa, güey! Bueno, y ahí está con su seguridad, ¿no? O sea, que eso de la seguridad nuevamente lo vemos con seguridad, porque se había dicho, y los demás repetido, que estaba sin seguridad. Ahora, si yo fuese los acuña... ...son como son, yo sí se los quitaría. Porque si él no va a jugar, no está yendo a la equipa, ya no quiere. Se quiere ir a la alianza y yo quiero ir a la alianza y yo le sigo cuidando. Sí, pero no es tonto, porque de repente dirá, no le quito la seguridad para que no tenga de dónde agarrarse, y que no diga, tú empezaste a dejar de cumplir las cláusulas del contrato, yo no, yo hasta el final, hasta la seguridad, te sigo acompañando, seguí pagándotela, yo no he infringido nunca nada, y con eso, ¿qué haces? Lo agarras más. No creo, no creo que sea tan inteligente los acuña. No creo. Si se hacen comunicados con fallas ortográficas. Por eso, pues, ahí voy. O sea, imagínense, no creo que por ahí va la cosa, ahí debe haber otro lío. No, si no se cayó, se desplopó, si no... Exacto, por eso, imagínate que todo eso... Si no, si no todo el meme que es, ¿no? O sea, pero igual, lo que siempre digo, a pesar de todo eso, astutos son, porque tienen plata como cancha. Algo. Entonces, investigados también como cancha. También, por eso, pero mientras tanto ahí siguen... Investigaciones como cancha también tienen. Más plata que investigaciones, diría yo, ¿eh? Bueno, porque dejas la valla alta, él mismo te lo ha dicho, plata... Como cancha. Como cancha, ¿no? Entonces, o sea, estatua se mandó a hacer... Narcisista. Además, ¿no? Porque él mismo se mandó a hacer... No, él dice que no, que no fue él. Es la financia. Y de ahí hay una sirena que también dice que puso en Trujillo, en un cruce de unas avenidas, y que de ahí como ocasionaba, porque estaba mal puesta, que se chocaran, la mandaba a la playa ahí a que se quede dormida la sirena. Pero, ¿y qué significaba? Imagínate lo que debe haber costado eso, y lo hizo mal, y luego lo mandaron ahí a... a que tome un poco de sol. La mandaron a darse un paseo ahí por las aguas. Que se ajoje por ahí. No, te da cuenta.